Grupo Cero Televisión Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí al Teatrillo Grupo Cero y a este espacio del tango argentino desde Andalucía con vosotros la Marquesa del Tango y una velada más que vamos a compartir cantando, disfrutando de la buena compañía y de las bellas letras de estos poetas del tango que nos han legado para que la podamos seguir disfrutando siglos y siglos y siglos después, así que vamos a sentarnos a disfrutar, estés donde estés, de este ratito compartido y sobre todo compartámoslo con los demás en las redes sociales, dale a compartir para que más personas descubran Grupo Cero Televisión Sí, dale, 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 sí, compartir, compartir, Grupo Cero Televisión esta televisión online gratuita realizada por poetas y psicoanalistas del Grupo Cero desde Madrid, en directo, vamos a por el primer tango de hoy bajo un cielo de estrellas Saludos amigos Veo vuestros comentarios ahí en pantalla, ¿eh? Adelante, participe, disfruten Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé con el ansia de ver por sus calles los viejos amigos, el viejo café En la noche tranquila y oscura hasta el aire parece de ti No te olvides que un día fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas Hay una voz que me dice al oído Yo sé que has venido por ella, por ella Qué amable y qué triste es a la vez el corazón del arrabal Con sus casitas y los árboles que pintan sombras Sentir que todo, que todo lo nombra Que ganas enormes me dan de llorar Bajo el cielo cubierta de estrellas Una sombra aparezco al pasar No he de verme jamás con aquella Que tanto me quiso y hoy debo olvidar En la noche tranquila y oscura hasta el aire parece decir Para qué recordar que fui tuya si yo ya no espero que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te pintó las penas Hay una voz que me dice al oído Yo sé que has venido por ella, por ella Qué amable y qué triste es a la vez el corazón del arrabal Con sus casitas y los árboles que pintan sombras Sentir que todo, que todo lo nombra Que ganas enormes me dan de llorar Sentir que todo, que todo lo nombra Que ganas enormes me dan de llorar Bravo, muy bien, vamos Ay, cómo empezamos Cómo empezamos, qué nostalgia Que también tienen estos maravillosos tangos Y nos vamos a este consejo Qué bachacheo, qué bachacheo Piántate aquí, no vuelvas en tu vida Ya me tenés bien requetida murada No puedo más pasarla sin comida Ni oírte así decir tanta babada No te das cuenta que sos un engorupido ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí mi Dios rescata lo perdido ¿Qué querés vos? Haz el favor Lo que hace falta es empacar mucha moneda Vender el alma, rifar el corazón Tirar la poca decencia que te queda Plata, mucha plata y plata otra vez Y así es posible que morraces todos los días Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos El verdadero amor, si hago la sopa La panza reina y el dinero es Dios Pero no ves, otario engominado Que la razón la tiene el de majita Que la honradez la venden al contado Y la moral la dan por moneditas Que no hay ninguna verdad que se resista Frente a diez mangos Frente a diez mangos moneda nacional Si has tomado la vida en serio Pasaste otario, morfas aire Y no tenés cocheo Que va chacheo Y ya murió el criterio Vale Jesús Vale Jesús Lo mismo que el ladrón ¡Vamos! Muchas gracias Y nos vamos Vida mía Una romántica Siempre igual es el camino Que ilumina y dora el sol Si parece que el destino No más lo alarga Para mi dolor Y este verde suelo Donde crece el cardo Lejos toca el cielo Cerca de mi amor Y iré cuando en cuando unido Para que lo envidie yo Vida mía Lejos más te quiero Vida mía Piensa en mi regreso Sé que el oro No tendrá tus besos Si es por eso Que te quiero Que te quiero más Vida mía Hasta acerco El momento De atener el aliento Y acariciar Felicidad Sos mi vida Y quisiera llevarte A mi lado prendida Y así ahogar Mi soledad Y aparece la huella Va perdiendo su color Y perdiendo las estrellas Dan al cielo Todo su esplendor Y de poco a poco Luces que te milan Dan severo tono Mientras huye el sol De esas luces Que yo veo Y ahora la encendió Y ahora la encendió Vida mía Lejos más te quiero Vida mía Piensa en mi regreso Sé que el oro No tendrá tus besos Si es por eso Que me envidia Más Vida mía Sin amor El aliento Acercando el momento De acariciar Felicidad Sos mi vida Y quisiera llevarte A mi lado prendida Y así ahogar Y así ahogar Mi soledad ¡Uuuu! ¡Babó! ¡Ay, qué inquieto está el personal en la sala! ¡Ay, esta noche! Están muy románticos Y muy inquietos Absurdo Mi casa Mi casa Ayer Estaba recordando Tu casa Mi casa Portal Donde la luna Se aburrió esperando Pedrón Por donde el tiempo Se perfuma y pasa Y al ver Que nos quedamos viejos Y todo Fue en vano Si en tu bolsa En tu piano Llorar Y me pongo a pensar Si no llora de amor Era La era Primera Que apaga la ojera Y enciende el rubor Una noche Te acuerdas Un beso Debajo del cerezo Se guiaba Que rica Fácilmente se explica Que no pudo ser Y así Y así Que recuerdo Debajo de amor Y oro Tu casa Mi casa Tu amor Que está marchito En un estuche De oro Mi amor Mi amor Que al fin Al fin de dar Se quedó Sin embarazas Y al ver Que nos pusimos viejos Y estamos Y estamos Y estamos Más Solos Si tú Hacen Tu piano Llorar Y me pongo A pensar Si no llora De amor Era Era la era Primera Que apaga La ojera Y enciende El rubor Una noche Te acuerdas Un beso Debajo del cerezo Se guía Nuestro amor Pudo el amor Ser un nudo Más dudo Que pudo De fijo Vencer Una casa Y la pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no Pudo ser Una casa Y la pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no Pudo ser Bravo Gracias No pudo ser No pudo ser No pudo ser Y vamos a ver Este pobre hombre Que está ahí Borracho Perdido por la calle Recordando Su mariposito Ay, mi mariposito Mi corazón Mi corazón Mi corazón Con su Racha de emoción Y en otra voz La voz De la historia Y a vulgar Dicen De vulgar De un dolor Fui Borracho Muchachita De mi barrio Te busco Te busco Por el centro Te busco Y no te encuentro Siguiendo este calvario Con la cruda El mismo error Te busco Porque acaso Nos iríamos Del brazo Vos te equivocaste Con tu orgullo De sedas Delirantes Y yo Con mi barullo De sueños Delirantes De ser un mundo Afrasador Don vamos A lo de antes Dame el brazo Y vámonos Ni vos Ni yo Sabemos Cual se perdió Ni donde el bien Ni el mal Tuvo un día Al final Y otro día Comenzó Yo Bebo Más Porque esta noche Vendrás Mi corazón Te ve Pero habrá que beber Mucho Pero mucho Más Mariposita Muchachita De mi barrio Te busco Te busco Por el centro Te busco Y no te encuentro Siriéndose Calvario Con la cruz Del mismo error Te busco Porque acaso Nos iríamos Del brazo Vos Te equivocaste Con tu Arrullo De seras Palpitantes Y yo Con mi barullo De sueños Deirantes En un mundo Engañador Pondamos Solo de antes Dame el brazo Lábalo Lábalo Tuviste la piba mimada De la calle Pepí La calle Nunca olvidada Donde yo Te conocí Y porque eres Linda y buena Un muchacho Medio loco Te hizo Reina del Piropo En un verso Muy fifí Tu gracia Supo Las milongas Cautivar Por tu cariño Suspiró Más de un varón No encontraba Sin embargo El ideal Capaz de hacer Estremecer Tu corazón Pero en las sombras Acechía A ver Mi ladrón Que hago Tu encanto Juvenil Con mano Cuauel Cedió Tu oído A sus Salabres De pasión Y abandonaste Para siempre El barrio Aquel Hoy Te he visto A la salida De un lujoso Cabaret Y en tu carita Afligida Apenas Adiviné Y yo sé que hasta La luna Dieras Por volver a ser El que eras Nos podrás La primavera De tu vida Ya se fue Hoy ya no son La linda Piba Que mimó La muchachera De la calle Pepirí Aquella calle Donde yo Te conocí Y donde un mozo Soñador Tanto te amó Mintió Que el hombre Que riquezas Te ofrecí Con mano Crua Lajó Tu gracia Y tu virtud Fuiste la rosa De fragante Juventud Curtó al rosal El caballero Que pasó Y nos vamos a ese callejón Semioscuro Un solonito Que parpadea Tumba de viejo Sobre tu esquina Haciendo alarde Que te ilumina Tal vez murmura ¿Por qué lloras? Mis arbolitos Como un rosario Rotos al vaso Del cruel invierno Solos Vigilan Fieles Y tiernos Tus noches Tristes De inmensa Paz A calle A los dos Mandió El destino Soy un triste Peregrino Sin derrotero Y sin fe A calle Jumbo Será Mi confidente Te traigo Doblada La frente Y a dónde voy Yo no sé Como a mí También te sangra Una herida A vos la urbe Te olvida Y ella ha olvidado Mi amor Callejón Por eso busco Tu abrigo Lejos del mundo Consigo Adorjecer Dolor Cuando el rocío Moja tus faldas Moja tus faldas Tu amarga pena Lloras por ellas Como mi vida Nos pides Huellas Y nunca un cargo Surpó tu mar Cuando es las noches De clara luna Una pareja Viene a rollearte Y al despedirse Suele dejarte Besos sonoros Como el cristal Callejón A los dos Mandió el destino Soy un triste Peregrino Sin derrotero Y sin fe Callejón Vos serán Mi confidente Te traigo doblada A la frente Y dónde voy Yo no sé Como a mí también Te sangra una herida A vos la huérve Te olvida Y ella ha olvidado Mi amor Callejón Por eso busco Tu abrigo Lejos del mundo Consigo adormecer Mi dolor Eso ¡Vamos! Muchas gracias Y nos vamos a un tango bolero Que nos da consejos En las cosas del amor Es mejor tener café Que con la tango El último café Van a entender por qué Sigo esto Llega tu recuerdo En torbellino Vuelve en el otoño A tardecer Miro la garúa Y mientras miro Giro la cuchillola De café Último café Que tus labios Con frío Pidieron esa vez Con luz De un suspiro Recuerdo tu desnudente Boco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor En el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y así con tu impiedad Me di morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin paraje Que un día Te ofrendí El último café Recuerdo tu desnudente Boco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me di morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin paraje Y hoy Y a tu ofrecí El último café Muy bien ¡Vamos! Tiene un café por ahí Un cafelito Un cafelito Y nos vamos A la barra del boliche Con Maula Van a ver Una mujer No pises el cotorro Que no te puedo ver No ves que esta vergüenza Me da ser tu mujer Yo quiero pa' que sepas Tener siempre a mi lado A un hombre bien templado No mala como vos A un hombre que se juegue Si llega la ocasión La vida en una carta Sin sentir emoción A un hombre que sea hombre Y sepa responder Y no llores cobarde Igual que una mujer Maula Que ante el insulto callaste Maula Que cobarde te achicaste Maula Que solo te carés valiente Cuando una noche de farra Te ves en frente De una mujer La barra del boliche Borracha de perno Mi nombre que es el tuyo Por el suelo arrastró Y vos que de una mesa Oíste aquella infamia Bajaste la cabeza Cobarde sin chistar Al verte tan compadre Con tu aire de matón Te juro por mi madre Te tengo compasión No vuelvas al cotorro Porque mi corazón Se ha hecho para un hombre Y vos no sos varón Maula Que ante el insulto callaste Maula Que cobarde te achicaste Maula Que solo te carés valiente Cuando una noche de farra Te ves en frente Te ves en frente De una mujer Que no te vea más Muchas gracias Pero a vosotros sí, por favor Que nos veamos más Y más Y más Y cada vez más ¿Verdad? Aquí cada sábado En el espacio Del Fango Argentino Andalucía En el Teatrillo Grupo Acero Por supuesto Esto se le decimos A este hombre Que lo tenemos que meter Por vería ¿No? De que educarlos un poquitín Bueno, muchas gracias Amigos y amigas A todos los que habéis compartido Este ratito en directo Y también los que lo vais a ver luego En Grupo Acero Televisión En YouTube O en Facebook En otro momento de la semana Aquí el próximo sábado No El próximo sábado no Porque el próximo sábado Estoy en Málaga En Andalucía Ahí Llenándome de energía De la tierra Para Recargar las baterías Y habrá una agenda De algunas cosillas Que haré por allí En la semana Y así que La siguiente Estará aquí de nuevo En el Teatrillo Así que a ver Qué le pasa A la Marquesa Después de esa Recauchitación malagueña Pero también va a cantar En Málaga ¿No? No No ¿No? ¿Qué va a ser? Pues va a haber Presentación de libros Va a haber un recital Poético-musical Pero va a cantar Clemón Y Elena va a recitar No sé si le dejarán cantar Y va a haber Una conferencia De psicoanálisis ¿Los libros de quién son? Los libros son míos La confesión de una marquesa Y la vida y el canto En el Ateneo de Málaga Voy a confesarlo Cuásito Porque voy a dejar Para el segundo volumen Que ahí lo voy a contar Lo más fuerte 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 ahí Bueno, nos vemos En Cero Coma Aquí Con Clemón Dice que ha preparado Un concierto Special Special Así que enseguida Estamos aquí Un fuerte abrazo amigos ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 91-758-1940 Departamento de Clínica Grupo Cero